Bueno, primero agradecer la invitación a trabajar en conjunto. El trabajo que ha realizado Cenadis vinculado a la corporación y a la biblioteca es de larga data. Por tanto, consideramos que cuando un esfuerzo es permanente en el tiempo, es doblemente más beneficioso. No es una iniciativa particular, sino que es un trabajo que se puede prolongar. Quiero saludar, como ha sido el tenor de esta mañana, a María Soledad Cisterna, que como ella nos comentaba, tuvimos la oportunidad de compartir en la oficina de Cenadis. Un orgullo de poder escucharla, de poder conocer de su expertise, de conocer de su mirada en torno a la inclusión social y al enfoque de derechos que debemos seguir avanzando. Y sí, como ella señalaba y nos ofrecía toda su colaboración, nosotros desde ya también manifestamos nuestra voluntad de trabajar y seguir trabajando juntos. Saludar a los expositores. Está con nosotros en orden. Está Iván González, de la Corporación de Asistencia Judicial, dentro de los expositores. Después continúa Christian Finsterbuch. Él es asesor jurídico del Cenadis. Está también Rosa Blanco, con vasta trayectoria y hoy día representando a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. Al lado mío, Dayana Guzmán, socióloga perteneciente a la unidad de estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el cual Cenadis también tiene estrechos lazos de trabajo. Y acá a mi izquierda está Hesio Pasadores, con el cual también tuve la oportunidad de compartir. Y ya estamos trabajando juntos en establecer un plan de formación y habilitación a los rescatistas vinculados a situaciones de discapacidad. Estamos diseñándolo como Cenadis, producto de una primera discusión que tuvimos acá en Valparaíso. En torno a la presentación y el video que nos entrega en forma muy clarificadora Javiera, que está acá al frente. Aquí está Javiera, la protagonista de este video. Efectivamente, es lo que todos queremos, una sociedad de iguales, una sociedad donde se nos respeta a todos. Las personas en situación de discapacidad no se quieren saltar la fila. Me imagino que muchos de ustedes vieron el caso de Servipac en el norte. No se trata de saltarse la fila, se trata de estar en la fila. Se trata con respeto, con dignidad, con la misma dignidad que todos nos merecemos ser tratados. No es más, no es menos. No es un favor, es el respeto a derechos que nuestro Estado debe velar por su fiel cumplimiento. Y Cenadis está haciendo una pregunta de Fundación Down 21 en torno a... Bueno, ¿qué se puede hacer? Cenadis, y después Cristian puede hacer mención a ello, quizá me escape dos segundos de la presentación, pero tenemos una red nacional de abogados, no de estudiantes en práctica, de abogados, que están habilitados y nos hemos forzado por eso en la Ley 20.422 y en ejercer acciones como un recurso antidiscriminación, la Ley Zamudio, recursos de protección en caso que sea necesario, o la presentación ante los tribunales de policía local y velar por este fiel cumplimiento. Creemos que Cenadis tiene un rol preponderante, protagonista. Si bien es cierto la Ley 20.422, como ustedes señalaban, no es todo lo que hubiésemos querido, es lo que tenemos y en base a eso vamos a seguir trabajando en la medida que perfeccionamos la norma y hacemos cada día más realidad el correcto protección de derechos de las personas en situación de discapacidad. Ahora comienzo la presentación. Algunos datos. Cuando vemos nuestro sistema de salud, un sistema de salud que es bastante segregante, excluyente en dos ámbitos, uno público, sistema FONASA, en el cual muchos de los que estamos acá estamos inscritos y aportamos nuestro porcentaje diferenciado si somos adultos mayores, que se le iba a eliminar 7% de cotización y eso fue parcial. ¿Se acuerdan que había muchas propuestas con letras chicas? Entonces, por eso no lo digo exactamente, porque hay algunas variaciones. Hoy día tiende a más del 80% de la población. El 80% es el sistema público y el sistema privado. Por tanto, tenemos un sistema que excluye, un sistema que segrega. Al igual como a las personas en situación de discapacidad, a las que no tienen ningún tipo de discapacidad, también las segrega. Un sistema público, privado, excluyente que segrega por ingreso. En torno a discapacidad, ese es el panorama de salud. En torno a discapacidad, tenemos el informe mundial del año 2011, en el cual se evidencian distintos obstáculos que deben enfrentar las personas en situación de discapacidad. La falta de política de normas suficiente, la prestación insuficiente, o problemas en la prestación de servicios, cosa de constatar lo que ocurría en el norte hace pocos días atrás. También financiamiento insuficiente. Y este director, si de eso sabe, es bastante. Tenemos que estar siempre con una demanda insatisfecha enorme, tratando de suplir lo que el Ministerio de Salud no logra hacer por su distinto tipo de presupuesto, tratando de aportar, y no garantizando el derecho a una salud digna para todas las personas que requieren, por ejemplo, ayudas técnicas. Ese ha sido un tema de gran preocupación. Nosotros solamente tenemos una ventana de postulación y no somos capaces de entregarle como un derecho a cualquier persona que lo requiera. También la falta de datos. Ya lo constataba María Soledad Cisterna. Tenemos datos del año 2004. Yo hace 10 años atrás era bastante distinto a cómo soy hoy día. Bastante distinto. No usaba corbata, por ejemplo. Y tenemos que actualizar los datos. Es un compromiso del programa de gobierno. A la brevedad, poder evacuar una segunda encuesta nacional de discapacidad que logre precisar la información, que logre tener datos relevantes para que desde el ámbito local y regional se puedan obtener políticas públicas que aporten y contribuyan en la igualdad de oportunidades. Este no es el que yo ocupaba siempre. Ahí está. Es el de abajo. ¿Qué más? Tenemos también que como resultado, la falta de igualdad en resultados, tenemos peores resultados en salud y en educación. En la medida que no logremos que esta reforma, portas de comenzar su discusión, sea una reforma educacional inclusiva, no tendremos una verdadera inclusión en salud, no tendremos una verdadera inclusión en el ámbito laboral. Hoy estamos en un momento crítico. Si logramos avanzar en entregar esta mirada de una reforma educativa con un apellido importante, inclusiva, que nos siga considerando. Nosotros tenemos, a través de los programas de integración escolar, esta mirada que es imposible de articular. Un sistema que nosotros buscamos que sea integrador, que sea inclusivo, que nos acoja a todos. Sin embargo, el profesor tiene un instrumento que se llama CIMSE, que lo que busca son resultados en puntaje, en notas según ponderaciones, que es bastante distinto a este enfoque de trabajo en equipo, de respeto a la diversidad e integración. Por tanto, objeto de tener sistema de salud inclusivo y que rompa este acceso, necesitamos poder modificar. En la medida que siga existiendo el CIMSE, como hoy día lo conocemos, no habrá educación inclusiva en este país. Repito, en la medida que sigamos desarrollando como país esta forma de calificar a los buenos y a los malos, porque se acuerdan que hubo unos semáforos, rojo, amarillo y verde, entonces tú eres de los buenos, eres de los malos. ¿Cómo incorporamos el enfoque inclusivo en esa modalidad? Hoy día resulta imposible. Por tanto, la posición de Senaris, pensando, ya habíamos oficiado al Ministerio de Educación, y hemos intentado los mayores esfuerzos por participar desde ya en la discusión del proyecto, tiene que ver con eso, avanzar a una real reforma inclusiva que nos permita tener un sistema de salud inclusivo y un mercado laboral inclusivo. Algunos datos en cifras. Nuestro país tiene, vinculado al acceso, por ejemplo, a rehabilitación, el dato exacto es un 6.5% de las personas en situación de discapacidad reciben atención en rehabilitación el año 2004. Las proyecciones que se han hecho desde esa fecha hasta hoy día, que son solamente proyecciones, no hay datos duros, porque los hospitales, por ejemplo, de todo el ámbito de rehabilitación, juntan los datos en atención, no las diferencian. Por tanto, es solo una estimación, hablan en torno al 12, 13%. O sea, que además, aunque fuese el 13, el dato más alto, y aún así es muy insuficiente. Uno de cada tres familias, un miembro de ellos, vive en situación de discapacidad. Hay en toda la red instalada dificultades en el acceso. Y hoy día vemos dificultades también en evaluar el impacto que ha tenido la espada ajustada o técnica de rehabilitación en personas en situación de discapacidad. La cobertura la hemos centrado en Teletón muchas veces, sin embargo, no se concentra ahí el principal grupo etario de personas en situación de discapacidad. Transición demográfica. Nuestro país ya envejeció. A veces hemos escuchado, algunos de ustedes han escuchado que nuestro país está en envejecimiento o que va en vías a envejecer. No, no, nuestro país ya envejeció. Eso, asumámoslo, que no es que venga, ya llegó. Y, por tanto, eso significa, dado que la principal causa de discapacidad está producida por discapacidad adquirida en el tiempo, por accidente o degenerativa. Y, por tanto, como vemos la figura, desde lo que era el año 90 al año 2000 o el 2010, 2020, estas son proyecciones que emanan del censo del 2002. Claramente es un desafío creciente el ámbito de inclusión social de personas en situación de discapacidad. Un 12.9% de personas, es decir, alrededor de 2 millones y fracción, viven en situación de discapacidad. Y lo que les comentaba, el 51%, más de la mitad, un poquito más de la mitad de la población en situación de discapacidad, se concentra en población adulta, 30 a 64 años. No son los niños. Habitualmente uno dice, ah, los niños con discapacidad, los niños con síndrome de Down, los niños ya están siendo cada vez más jóvenes, adultos, pero existe esta mirada de la infantilización de la discapacidad, de la sobreprotección. Yo he escuchado en mil reuniones, nosotros, nuestra motivación, fundaciones, corporaciones, nuestra motivación es que sean felices. Mira, y si quieren ser tristes las personas con discapacidad, es su opción. Pero hay la opción que ellos sean lo que quieran ser. Porque yo normativamente le tengo que imponer el modelo de mi persona al otro. Bueno, tú tienes que ser como yo quiero que tú seas. ¿Por qué? Entonces, efectivamente, aquí hay un dato duro que demuestra que la mayor concentración de población en situación de discapacidad está en un grupo de edad productiva, laboral, 30 a 64 años. Yo he llegado a la convicción de que si nuestro país no logra retomar 5 minutos, si no logra retomar la discusión de ley de cuotas, y no miremos tan lejos, miremos Argentina, miremos Perú, miremos los esfuerzos que están haciendo el hermano Pueblo Bolivia, vamos a seguir en una situación muy difícil. Yo creo que hay que dar la discusión, hay que avanzar en eso, porque en la medida que desde el Estado no cumplamos nuestra deuda pendiente hacia las personas en situación de discapacidad, y no asumimos que los privados también asuman su responsabilidad, esto va a seguir en el mismo Estado. Como me dijeron que es 5 minutos, voy a pasar algunas láminas rápidamente, la feminización de la discapacidad, está el dato, 6.5% en el año 2004 de prestaciones vinculadas a rehabilitación, la primera era atención básica de salud. Imagínense, la inclusión va mucho más allá de salud, este cambio de enfoque, del enfoque biomédico, del déficit a un enfoque de derechos, hace que todo el resto, yo que tiene poquita franja, por ejemplo, derecho, subsidio, el tema de pensiones, el tema de educación, sea muy, muy bajo. Este nuevo enfoque, como ustedes pueden ver, arriba tenemos lo que es exclusión, hay una barrera física, por ejemplo, o de actitudes, para poder integrarnos se suple esa falencia, por ejemplo, acá hay dos rampas de acceso, de esa manera esta persona podría integrarse, y lo que se busca en la inclusión es eliminar las barreras, en la medida que eliminemos estas barreras de actitudes físicas, y por eso este director, habitualmente ustedes lo van a escuchar, hablar de personas en situación de discapacidad, a pesar de que los abogados me miran muy feo cuando yo digo eso, porque me dicen, mira, la convención habla de personas con discapacidad, la ley, nuestra ley, habla de personas con discapacidad, ¿por qué usted viene? Porque yo considero que no está en la persona, no es una persona con bigote y barba, no es una persona con el pelo corto, no es una condición propia, es la sociedad, somos nosotros los que generamos la discapacidad, no está en ti, por eso yo he dado ese paso que está en este debate conceptual que tenemos que generar como sociedad y también desde el servicio, a objeto de darnos cuenta que a nuestro juicio, personas con discapacidad nos permitió situar la discusión, dejar esta jerga de invalidez o de impedimentos, pero nosotros queremos este enfoque distinto a actores protagónicos, sociedad civil empoderada, sujetos de derecho, que interpelen y que logren avanzar en eso. La red asistencial, que da deuda por todas partes, lamentablemente, y nuestro aporte en salud, cenadis, supliendo lo que Minsal no ha realizado. Yo quiero con mi alma a la ministra Elia Molina, espero en los próximos días juntarme con ella, le entregamos un extenso oficio a objeto de poder avanzar en las 10 medidas de gobierno que nos comprometan a los dos. Nosotros hemos aportado, desde el año 2007 a la fecha, 2.700 millones de pesos a objeto de construir, apoyar el desarrollo de la estrategia preferente en rehabilitación e inclusión social de personas de discapacidad, la rehabilitación basada en la comunidad, con equipos rurales, con equipos insertos en todo el país y un esfuerzo que debiese estar radicado allá, sin embargo, no vamos a esperar que eso ocurra, sino que hemos aportado en su financiamiento porque creemos que es una necesidad hoy día. Con la DDR, su Secretaría de Salud Pública, que es la División de Discapacidad, el Departamento de Discapacidad, y con la CONPIN, en general, crear un nuevo instrumento que evalúe y califique adecuadamente la discapacidad, el IVADEC, que me imagino que algunos de ustedes lo han escuchado, pero no ha costado mucho sacarlo adelante. Ustedes ven que siguen esperando una gran cantidad de tiempo, gigante, para poder tener su certificado, su credencial, y es un tema que tenemos que seguir trabajando y hemos asumido esa deuda. Distintos dispositivos de salud mental y nudos críticos también en APS vinculados a la inexistencia real. de un enfoque psicosocial, psicosanitario, y solamente tenemos hoy día todavía los resabios del enfoque biomédico presente. Últimas diapos tienen que ver con la Ley 20.422, que con todas sus carencias nos permite avanzar con fuerza. Habitualmente uno tiene la opción de mirar el vaso medio vacío o medio lleno, nosotros creemos que hay que mirar los dos vasos, pero empujar e incorporar la discusión de inclusión social en todas las políticas. Y el programa de gobierno plantea 10 medidas en este enfoque de derechos, en torno a rehabilitación. Red comunitaria de salud mental, entregar la cobertura de órtesis y prótesis a través de garantías GES. O sea, ya no una ventana de postulación, ya no si un año postulaste y no te la dieron, vuelves a postular, si no te la dieron, vuelves a postular. Y si no, ya te aburriste. Entonces no sigues postulando, sino que entender que es un derecho de las personas. Esto es un cambio gigante, porque comprende y adopta el enfoque de derechos que la presidenta Bachelet tiene instalado en todo su programa y nos impone a nosotros. Y lo otro es también ver los plazos de calificación de discapacidad por las compines, trabajar con ellos. Centros pilotos para el tratamiento de salud mental, vinculado a Alzheimer, están en cuatro macrozonas hospitalarias, centros clínicos de rehabilitación, la incorporación de los terapeutas ocupacionales a FONASA, más especialistas, también vinculados a medicina física de rehabilitación, evaluar la accesibilidad de GES, garantías GES en el tratamiento de pacientes secolados con accidentes vascular encefálicos y las últimas dos tienen que ver con el screening de hipocusea neonatal. Eso ya se ha avanzado mucho en esa medida. Nosotros tenemos como país el screening de fenil cetonúrico, que es mucho menos frecuente que la hipocusea neonatal y puede ser intervenida. Se está trabajando en eso. Y por último, la incorporación de esta regulación de las preexistencias vinculadas a discapacidad. Como ustedes pueden ver, en la última diapos que tengo, dice gracias en lengua de señas. Yo estoy actualmente aprendiendo lengua de señas, sin embargo, me falta mucho por avanzar en que todos seamos parte de la solución en inclusión social de personas en situaciones de discapacidad. Eso es todo. Disculpen por el problema.